Hola que tal queridos atascados ya bienvenidos una vez más a audio testa yo soy dj pingüino mix y me acompaña y estamos en gamers hace tanto que no hablamos de videojuegos así es banda traemos las últimas noticias del mundo de los videojuegos a todo esto perdón que interrumpa y quisiera empezar diciendo que hay un nuevo juego llamado zoe volucion zoe volucion es creado por willy rex y vegeta se me hace interesante vegeta 777 el señor que hace videojuegos o videoblogs de gameplays y también willy rex creando un juego parecido a los zoe ticos donde vas haciendo tu zoológico lo único diferente es que aquí pues bueno puedes fusionar animales hacer este combinación de animales con otros animales por ejemplo un águila con un pingüino con un león es lo que está interesante dentro del juego está para celulares ahorita ya está disponible para bueno ahorita en el tiempo que estamos grabando esto todavía está disponible para iphone pero ya lo va a estar y ya está disponible para android es completamente gratuito tienes que ir haciendo misiones para que te den monedas y tickets para que puedas ir haciendo cositas y te recomiendan vincularlo con tu cuenta de facebook para que vayas guardando tu evolución del juego si tú me dejaste su cara bueno yo les traigo noticias y les tengo una buena noticia para que ellos nintendo switch es una es como un wii pero ya traes tu pantalla portátil lo puedes conectar con la tele los controles ya son así como como decirlo o sea no como los del wii o sea si pero se carga en su base si va a servir como yo creo que va a desplazar a los 3ds y también ahorita que el hijo de esa consola hay alguien que sacó una consola también muy buena que es este playstation sacó la playstation vr se ve muy buena la verdad está interesante digo ustedes han jugado realidad virtual alguna vez no no han tenido el gusto el placer de hacerlo no yo tampoco pero sí que está muy chingón quiero tomar la palabra tomela bueno yo nintendo switch lo que les traía banda es para aquellos old school ya con ganas nintendo va a revivir tres grandes este juegos del gamecube se preguntarán porque el señor está volteando a ver de aquel lado pero es que de aquel lado tenemos el monitor jajaja y la cámara está de este lado entonces probablemente vean que tenemos tres es que la luz nero ya sabes que tienes que ver a la luz no la sigas solo ve nintendo ha decidido revivir tres juegos muy buenos que salieron para gamecube uno de ellos aquí el presidente de gamecube y jugaba de hecho con manga maria galaxy no gamecube super mario y que bueno juego ese era muy bueno también fue como que un parteaguas dentro de lo que fue el los juegos de mario después también uno un poco más cuando recién salió gamecube wiggies mansion 1 lo van a volver a sacar lo van a volver a sacar masterizando todo 4k y la mierda y media ah chingada eso si no me gusta y 4k es mucho y la mierda y media ya es demasiado ah este super mario party uno de los mejores juegos el último que sacaron fue el super mario party ese mario party fue el mejor de todos el 4k creo que es el 4k para el video no para el ah para el si 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 este era muy divertido jugar mario party la verdad era como un juego de la oca de esos españoles entonces los va a revivir nintendo switch tambien ya se celda mayores mas mayores mas mayores mas mayores mas para 64 van a revivir un chingo de juegos porque entonces ustedes que piensan del nintendo del nuevo nintendo que sacaron cual el retro el retro el retro el que es como el super nintendo 64 como el nintendo viejito ah el super nintendo nes el nes el nes classic no muy bueno este para la banda por ejemplo de mi carnal el unico que a mi me gusto es que pues bueno no pueden meterle cartuchos no bueno es que bueno hubiera estado muy bueno es que la verdad hubiera estado muy mal por lo menos los cartuchos que tuvieras guardado los podias usar claro pero bueno lo bonito de esta plataforma es que trae los mejores el mejor el mejor compilado de juegos que existio en la decada de los de finales de los ochentas que no que no eso lo puede hacer o lo puede tener en una computadora igual claro pero bueno en el simulador es que es que a mi gusto la verdad trae muy pocos juegos no si pero por ejemplo hay juegos que este que bueno la idea de este classic era tenerlo de coleccion 2 y es que que otra xbox acaba de sacar su nueva este consola mejor Para los que ven el canal de cocina, adivinen quién está aquí también. ¿Y quién se te atorí? ¿Tú qué DJ? Mejor conocida como... Es que sí está en el canal de cocina, bro. Yo no tengo nada que ver ahí. El productor fue el que dijo, va a ser la metiche número uno. A ver, Xbox ha sacado su nueva consola. Sí, sí. De hecho, la consola acaba de... Pues ya había una convención donde se juntan todos, las consolas, estas consolas. Y en un foro, pues presentan las nuevas notificaciones o las nuevas lanzamientos que van a tener. Y pues se supone que cada una de ellas, cada una, las tres grandes son Microsoft y Nintendo, pues presentaron sus nuevas consolas. Que habían dicho por un momento, o sea, a eso se refería a Nintendo con abandonar su... Porque habían dicho para esto una nueva forma, un nuevo método para las nuevas consolas de Nintendo. Que habían dicho que solamente, única y exclusivamente también, iban a tener la modalidad de que solamente su consola iba a tener un juego, o sea, no lo pueden enfrentar. Sí. Igual, ejemplo, algo parecido a lo que iba a ser PlayStation, pero PlayStation se echó para atrás. Y entonces también de esto, yo iba a ser Nintendo, a tal grado de que también fue como que la gran peleadora de Nintendo. Sí, claro. Y... Me dio cuenta de su... A tal grado de que se echó para atrás también. ¿Quién se echó para atrás? Nintendo. ¿Por qué? Porque iban a tener algo similar a los PlayStation que no podías compartir por todo. Y aparte, aparte de la consola, el tipo de consola, tampoco fue muy aceptada por el público en general. Entonces dijeron, vamos a pagar este proyecto y vamos a replantearlo todo bien. Entonces, supongo yo que ese replanteo está en lo que tú dijiste, en lo que tú acabas de decir. Claro, no, sí, de hecho, Nintendo está, aparte de eso, se está agrupando sus mejores títulos que ha sacado de toda su historia. Que han sido bastantes. Realmente han sido. Nintendo es un partero. De hecho, creo que, bueno, hay un juego que yo, la verdad, lo jugué como dos veces. Es como el abuelito de Metal Slug, o sea, no contra. Lo van a sacar, pero no como era, sino ya en este nuevo siglo, ¿no? En este nuevo siglo, ¿no? O sea, como un... Soy de Snake, ¿no? Como un Call of Duty, no sé. Neta, era algo así. Como un Call of Duty, ¿no? Exactamente. Ese juego marcó los ochentas. ¿Ese juego era el Call of Duty o...? De ese entonces. Exactamente. Y bueno, traigo reseña del Pokémon Luna. Ok, ¿ya lo jugó? Ya, ya, ya lo tengo ahí. Ah, bien reseñado. Sí, ¿qué? El traidor no puede decir nada. ¿Y por qué? Este... Pokémon Luna. Ya tuvimos para Pokémon Luna. Fíjese que... ¿Qué vendimos? Unos dos. Es una revelación haciendo ejercicio, ¿no? No, no, Luna. Fíjese que yo no... Como que no me gustaba mucho. ¿Por qué? Pero sí deja algo que desear. O sea, sí les tengo que decir que... Este juego... Ya no utiliza el 3D. No manches, ¿no? O sea, la consola se llama Nintendo 3DS. Y este juego no... ¡Upa! Es el 3D. Lo que pasa es que la versión que le ocupa es el solo. No. Lo que pasa es que estos cabrones... Creo saber que la nueva consola... O sea, yo tengo una anterior a la que está ahorita... Que es la Nintendo 3DS y la que le sigue es New 3DS. Creo que ahí sí. Pero, de todas formas, o sea... Digo, me llama 3DS y no ocupa 3D. Entonces, qué pedo, ¿no? Bueno, el chiste está en que... A mí me sigue gustando más Pokémon Go. Él... A mí me sigue gustando más Pokémon Stadium. Él está... Bueno, ya las batallas son... Ya son mucho más Pokémon Stadium. Ya son así. Ya no son que veas a un muñequito así como estampa y nada más no... O sea, nada más así... Ya, ya, ya tienen más movimiento. Ya tienen más este... Los nuevos Pokémon... Algunos son una mierda, otros están chidos. Se nota... ¿Y cuántos Pokémon hay? 820. Ay, tan poquito. Es que... Una pinche caja de toques. Porque eso es lo que es. ¿No? Un pinche globo. Este... Este programa va... Los creadores de Pokémon van a llegar y van a ver este programa porque nos ven. Lo peor es que el joven, el que DJ Primero Mix estaba hablando de Hawái. Pues la historia se centra en Hawái. O sea, en unas islas que no existen, ¿no? Porque el Hawái sí existe. No, sí, sí, pero ya ve que todas las regiones de Pokémon dan alucen a una ciudad de Japón. Sí, sí, ya no sé qué manera. O sea... Entonces, esta... Esta historia es... Este... Se basa en Hawái. No puede ser que un Pokémon... Sea un pinche... Este... ¿Cómo se llama? Esas madres que te cuelgan en Hawái. ¿Cómo se llama? ¿Dónde estás? Ya sabes. El Lulaula. ¿No es ese mal? No, Lulaula es el Naro, güey. Ah, sí, no. Entonces, este... Es este... No me acuerdo, pero es... Esa mierda. Esa mierda. Que te cuenten cuando llegas. No puede ser eso. O sea, desde que Pokémon... Desde que Pokémon inventó el tipo hada... ¿Tipo hada? Ajá. Ajá, el Pokémon hada. O sea, los hadas se identifican porque son acariciables, ¿no? Ahora, lo único bueno de esta... De lo rescatable de esta generación... Es que Pokémon de la primera generación tienen formas distintas en esta. Como el hecho de que Vulpix era tipo fuego, ahora es tipo hielo. Sandstrue es tipo tierra, ahora es tipo hielo. Marowak es tipo tierra, ahora es tipo fantasma. ¿Hielo? Tiene varias cosas, pero también la están cagando mucho porque... Pokémon se sentencia a sí mismo. La generación pasada, en varios foros de crítica, fue la mejor generación que haya tenido. Yo digo que es la mejor, la segunda mejor. ¿Por qué? Porque empezaron a sacar mega evoluciones y se vean muy bien, ¿no? Resulta ser que las mega evoluciones en este mundo nuevo de Pokémon a Lola, la región a Lola, no puedes tú en línea sacar este tipo de mega evoluciones. Las banean. ¿Por qué? Porque les quieren dar promoción a los nuevos movimientos. ¿Cuáles bananenas? Los que llaman movimientos Z. ¿Se les ha completado? Estos movimientos Z es como todos los Pokémon pueden usar un cristal, el cual saca un... O sea que ya están hablando de adicciones. Se podría decir que es un super Saiyajin Pokémon. O sea, ya hablan de adicciones dentro de Pokémon, ¿no? Ya están recomendando el utilizar cristal, LCD y todo ese pedo. Los más poderosos de Mew, Mew, Mew... Van a tener sus propios cristales. ¿Ah, o sea que cada uno va a hacer su cristal? No, bueno, la mayoría de los Pokémon pueden usar un tipo de cristal, fuego, fantasma, depende de que sea. Pero hay ciertos Pokémon que solo se van a regalar. Los VIP. Exactamente, que tienen su propio cristal. ¿Cuál creen que es uno de ellos? Pikachu. Pikachu tiene forma Lola y es un estilo como de ratas. O sea, si antes era marica, ahora es super marica. O sea, la evolución de Pikachu ya lo ha hecho. Toma una forma bastante marica y no es por poner al público homosexual. Pero para mí, que me ha visto Pokémon de la primera generación que se veían muy buenos Pokémon y nada de estupideces, de bolitas bonitas y de cajitas de toques, es una estupidez. ¿Ya han terminado de sacar sus traumas con Pokémon? Los legendarios están muy bien. Están perfectos. Oiga, es la primera vez que Gamers va a durar 16 minutos y se le está cortando. Y yo ya también ya tengo un tema de gameplay. Los legendarios están chidos. Como siempre, Pokémon saca un legendario así, como un boboncito, no sé, algo así como Mew, ¿no? Mew, Hirachi y todo eso, así, de ese estilo. Más que en esta ocasión va a ser un tipo fantasma, está bastante bueno. Bueno, pues fuera de eso, la verdad sí deja mucho que desear. Espero que el creador en sí de la primera generación regrese porque están dejando mucho que desear. El 90% de los Pokémon que se veían. Ok. ¿Ya? ¿Puedo hablar? Bueno, pues yo les traigo... Esto ha sido todo para... Yo les traigo, me venía acordando también de que va a salir, este... Es la aportación de la sección de anime, que de hecho también voy a hablar de ese anime. O sea, me acordé, ¿no? De una adaptación... Porque es para anime, ¿no? De a videojuegos de un anime. Que se llama Show Art Online. A todo esto, ahorita que está diciendo de animes, ¿qué opina usted de que van a sacar una película de la libreta de la música? Bueno, pues va a ser... ¿Fiasco? 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 Vamos a hablar de ello en anime, ¿qué le parece? Y continúe con lo que está diciendo de... Sí, porque sí, se me pira la pinza de repente, ¿no? Así es, en mi sección, no se lo pierdan. ¿Dentro de... ¿Año Nuevo? El Año Nuevo. ¿Qué? Eh... Marihuana. Policía, está quemando. ¿De qué trata este juego que les digo? De Marihuana. Se supone, la historia se centra también la voy a tener que volver a proteger. En mi sección. Que bueno que se ha grabado y esto lo vamos a hacer rápido. Se supone que esto es, el anime trata de que hay un video, un juego virtual, donde tú te pones un tipo de máscara y vas jugando, ¿no? Y apareces en un mundo virtual y entonces vas teniendo batallas. Pero resulta que hay un terrorista que a todos, a todos los... Terrorifica. No, los encierra, como mentalmente, dentro del juego no pueden salir. Y entonces le dice... ¿Tipo mini espías 3D? No, de esto. Sí, sí, sí. Y este... ¿Sí, no? O sea... Entonces ya le dice, y les dicta las más nuevas delas del juego. O sea, que ellos van a utilizar ese... Ese... Digamos... ¿Elefante? Personaje que se utiliza y van a pelear entre sí. Y es únicamente con la diferencia de que si los matan, ellos también mueren. En realidad. Entonces se supone que se junta con un grupo de güeyes para tratar de buscar la forma de su grupo. Y este juego trata prácticamente lo mismo. Pero, lógicamente... ¿A quién no te vas a morir? ¿Vas a poder vivir? No, ya no. No, ya no. No, ya no. Si, solamente se va a hacer el Diego. Se va a hacer tú, pero... Las batallas. Las batallas. Es que para esto es una... Es como la segunda parte del juego. Entonces las batallas van a ser mejores. Se supone que las han mejorado. Igual los tipos de diseños de personajes. Y una nueva historia. O sea, para que no se sienten en lo mismo, ¿no? Espérenlo. Lo más probable es que primero salga en Japón y muchos años después lo vuelvan. Recuerda que te salga en el charco. Más bien, hasta que seas un pinche hake y lo bajes para tu compu. O tengas algo conocido en Japón y te lo manden. Y te lo manden. Pero es que creo que los japoneses ponen un baneo a las consolas de otras regiones. No lo puedes ocupar. ¿Pueden mandarte la consola de Japón? Digo, pendejo. Si vas a decirle a ti, oye, güey, mándame el juego. Mándame el juego. Pendejo no dices, mándame también una consola. Mándame la bala y la pistola. No, por la manera que no sabe. Bueno, para los que no saben, también pueden pedir cosas a Japón. No solo hay cosas en China, ¿eh? Bueno, este fue su disgustadizo en la sección de Gamers. Ahora sí violó. Ahora sí pude hablar algo. ¿Cuánto hablé? ¿Como dos minutos? Saludos a la metiche que vino a interrumpir un poco. Al güey que nos habló por teléfono. Nuestra primera llamada en Gamers en vivo. Sí, ¿por qué no lo sacaste? Por lo puto. Yo soy DJ Puginomix. ¿Y ya no es? Ahí se nos busqué. ¿Y esto fue? Gamers. ¿Son da que hay? ¿Es en la que viene? Esto se está pesando a salir de control. Hasta los próximos chequetes. Venga, anime.